Esto es pa' todo ¡Ay! ¡El tobillo! ¿Qué le parece mi escudo? ¿Cuánto valió? Si le digo no me cree Deje el visaje, diga Diez mil pesos Este si es mucho metido, ¿no? ¿Quién le pidió su opinión? Casi que no llega No es mi culpa Que me pidieran traer el sudado ¿Si le echó más horca? No Se lo dije, pero me escuchó Nos dañó el paseo Miren, me lo encontré en la calle ¡Es salvaje! ¿Alguien lo va a ayudar? Se los agradecería Mejor le ayudo ¿Y qué va a hacer? ¡Mire! ¡Mire! ¡Cuidado! ¡Tenga! Se va a caer ahí mirando O va a ayudar ¡Trega la mazorca al menos! Mientras tanto comamos sudado Yo ya dejo En medio de la pandemia Hay que comprar cerveza Marica, nos cayó la tomba ¡Escóndense! Gente enferma Parse Pelados estudiando desde la casa Y por eso es que las normas APA apestan Y las monografías no sirven para nada Punto Y la policía dando por razos ¿Qué parte de que se queden en la casa No entienden? Digan algo Íbamos a la tienda por Coca-Cola Y es que usted no sabe Señor Que para eso existen los domicilios Un ignorante sin tapabocas Llevamos mucho tiempo encerrados Como tontos Organiza una fiesta Como yo, ustedes quieren Farrear Quieren Beber Por eso les propongo Hacer una Super Rumba Beber Hasta el amanecer Con paseo de olla Incluido Entonces Necesitamos carbón Yo me encargo Yo puedo poner las yucas Las papas Las papas Y la carne Así que quieres poner la papa La yuca Y la carne Pero esa no es tu película Para el de sin guayabe Sancocho Pero en medio de tantos brutos Algunos usarán la cabeza No pueden hacer un farrón La gente cae enferma Hay ley seca Y si nos ven La multa es enorme Y menos mal Porque los brutos del norte Van a hacer una fiesta Tenemos que estar más pendientes Porque si no Nos van a contagiar A todos Eso es mentira Nadie En ninguna parte Quiere hacer una fiesta La gente en todas partes Organiza fiestas Y entonces Esto para que es Son para bailar La hora loca Nea Porque la situación Se está muy jodida Lo bien De los mismos Creadores de El tal Paro nacional agrario No existe Llega El señor del coronavirus Las dos farras Próximamente En ninguna parte ¿Ahora qué pasó hijo? Necesito dinero ¿Para qué? ¿O qué? ¿Y qué pasó con tu mesada? Me la gasté En los plays del escribano No me jodas ¿Otra vez? ¿Cuánto necesitas? ¿Te parece 30 mil? 50 mil Bueno Espera ¿Por qué Tanto? ¿Te parece 40 mil? Te digo algo ¿Qué? Préstamelo Si mañana te lavo el carro Trato de chavo Ven aquí hijo mío Te digo algo Más ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Te ves?